Solamente los que son de barrio igual que yo con la mano pa' arriba ponen un saco de dembow y es escuela como esto, así mira Checo tu locotron, que se viste como un cocolón, checo tu locotron, va a ver un saco de dembow viejo pero dembow duro, tú a ver Checo tu locotron, checo tu locotron, checo tu locotron, el señor Lomeyo es Lomina, saludo, Marito del Pi, duro Checo tu locotron, 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 este soy yo monkey blabby, en eso habito adrenalina, despertá la vecina con la bulla de la esquina Yo pongo que son de tus radios y luisi mocina, pongo que son de tus radios y luisi mocina, pongo que son de tus radios y luisi mocina ¿Cómo que suena tu radio si no hicimos cena? Tú me oyen y terminan, no te hagas, te fascinas Y piquete, ven que te me engancho como arete Grande golo y doblado, no es de juguete 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 A Doni Vamos a eyacular, yo quisiera calcular A dónde nos vamos a vaciar, en cualquier lugar No importa, a dónde sea Recuerda mami que te conocí en hogar de crea Y tú te me estabas guiando Marito el negro perla, dímelo mermático mío La bella Cati, adiós Paola Checo tú locotron Checo tú locotron Checo tú locotron Vamos a ir a niveles de un bau Mami que se viste como un pocolón Checo tú locotron El morenito mami que en la calle priven revolón Checo tú locotron Checo tú locotron Checo tú locotron Checo tú locotron Uno, dos, y está, está, está No tengo cuarto Lo que he filmado Pero estoy sonando Siempre no pide, no me he montado Y me estoy buscando Tengo pilas de cuero de telao Esto me está gustando Y al envidioso lo tengo quillao Lo estoy sofocando Si hay dinero, hay cuero y cuero Si hay cuero y cuidero Si hay cuerero y cuidero Si hay cuero y cuidero Mentira ponte claro como el Williams ¡que a la meta! Va todo el que me quiera la carpeta Free Papi, mi compadre. Que mandamos los tenis, que toquemos la chanquilla. Hoy hay un fenómeno, si soy de otro planeta. Si vamos pa' la selva, ya yo mangue mi escopeta. Acepta que yo te tengo como pupilo. Tú sabes quién es fuerte, no tengo que decirlo. Que yo te diga no, chichado, ven y dilo. Yo ando atrás de Jason, o atrás del hilo. Lo sé, yo estoy atrás de los cuartos. El que esté de fiesta de cumpleaños, happy birthday. Yo tengo cuartos, lo que es el mago. Pero estoy sonando. Siempre me apie, me he montado. Sí, güey, a nivel de Dan Pau, espérate. Tengo pilas de cuero de este lado. Esto me está gustando. Y ya el envidioso lo tengo que ya. Los doy sofo, uno, dos, tres, tres, cuatro, cuatro. Ay, 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 ay. Fiesta. Atención los que son de barrio conmigo, vamos allá. El que ha empeñado unos tenis pa' beber un fin de semana con la mano pa' arriba. Déjame lo ahí, de ahí. Manito Kiko Flow. El Prieto duro. Atención Carlos Soli, eh. DJ Prada, está frío, mío. Mundo Kiko Flow, muñeco, 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 muñeco. No te hagas, no te hagas Agoní No te hagas, no te hagas No te hagas Una, dos, tres, dale Churim, churim me hacen golo, golo Churim, churim me hacen golo, golo Churim, churim me hacen golo, golo Vámonos para los barrios, por ahí para abajo papi Let's go Barito DJ Ceronte, duro mío Voy senos palomos, chelo, goale Deme la luz Y esto es palos de magojo y pa' la gente que me quieren Tú te escuchas porque tengo cuartos y tú no tienes Soy el chique, eres vagano que rapo miles de mujeres Porque tengo la contorra callejera que ellas quieren Porque esto no le paro Disparo piles de cienes, tenis caros, ropa cara y metiendo los weekendes Por más que hablen de mí, aquí nadie está en ustedes Y Dios que lo castigue por las demás que me ponen Solamente Dembao viejo, vamos allá Donny, dale Porque me estoy buscando to' Porque estoy sonando y ellos no Porque tengo piles mami chulas que me quitan la rechura y me hacen golo, golo Porque me estoy buscando to' Porque estoy sonando y ellos no Porque tengo piles mami chulas que me quitan Uno, dos, tres Esto en vivo Que Dios me libre del SIDA Pero que me den mujeres por pila Oye Que Dios me libre del SIDA Pero que me den Marito Bayovane duro mío, te quiero Síguelo Chombo, síguelo Tengo un amigo que se llama Tom, salió del clóset ahora, eh Yo tengo un amigo que le llaman Tom, salió del clóset ahora, eh Atención Chupalaya Tengo un amigo que se llama Melo, él se motiva si le dan Que tengo un amigo que le llaman Melo, él se motiva si le dan Yo tengo otro amigo que le llaman Bebo, que se emociona si le dicen Que tengo otro amigo que le llaman Bebo, que le gusta que le digan Astoa papito, astoa, astoa El que quiera perder su tiempo, que me aconseje Porque estoy en Beba Ahora, si usted está igual que yo en Beba Usted sabe lo que usted, mire Estamos en fiesta, estamos en ruta papito, let's go, vamos allá Atención David, rumbo a mi patrón Tiene brillante galleta conmigo, las mujeres saben que lo que es conmigo Júrate conmigo, si tiene dinero que yo gato y no ando con palomo paquetero Con palomo paquetero, cero, 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 con palomo paquetero, cero, cero, con palomo paquetero, cero Tiene dinero, tiene dinero, tiene dinero con palomo paquetero Tiene dinero, tiene dinero que yo gato y no ando con palomo paquetero, ni con paquetera Déjame entrar a la pistola en tu cartera Para la discoteca, o pan de cojamos Al que se cruce, el verde se lo vaciamos Súbelo Nos roncamos De lo mio, de lo mio, de lo mio. Ey, de lo mio, de lo mio, de lo mio. Se lo controls, de lo mio. Los cagos, de lo mio. Los cagafes, de lo mio. Los cueros, DJ plano. Estamos en vivo sigan pidiendo los que están en el chat vamos allá vieja escuela Saludos el topajuca duro son la gente de David Rumba el patrón seguimos en vieja y vamos allá pues mira el poco tiempo el poco tiempo que te queda a ti de vida Ricky te mira el poco tiempo, el poco tiempo que te queda a ti de vida. Síguelo, 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 síguelo. Que te pongo el cano, que te quieren quitar. Manga tu tabla. Esto en vivo, sin manca, papi, va pa' ya. Venga tu puerta pa' ti. Sí, sí, sí. Quien desaparecer, que sácate. Sácate en el país. Sácalo, manga tu tabla, que te van a quitar, no te dejes matar. Sácala, papá, dale pa' ya. Mis enemigos celebran mi muerte, di que me mataron. Atención Mike Colada, los mineros igual que yo, Mike Colada mío Pero hay muchos que te tienen en la lista Dale a Donnie, más vieja, síguelo ahí Que te quieren quitar, manga tu tabla, no te dejes matar Es que te han puesto pa' ti, sí, te han puesto pa' ti, sí Quieren desaparecerte, también, sácate del país, sí ¿Y esta, esta? Yo no te lo meto porque yo no estoy borracho Yo me siento cilantro ancho, verdurri Yo no te lo meto porque yo no estoy borracho Yo me siento cilantro ancho, verdurri Yo estoy frío como la Coca-Cola Tengo una prima que raza angora Dime, rey, ¿cómo es la gata angora? Diablo, te habla, te vas a hacer Sale con Tai Romy Semi a Anigelzi Adiós, Iromi Una prima mía que duerme como el verde Diablo, rey, ¿cómo es que duerme Alberto? Con ojos cerrados y el culo abierto Diablo, te habla, te estoy volviendo loco Una prima mía que duerme como Soto Dime, Carapacho, ¿cómo es que duerme Soto? Con el huevo que tienes, te amo, veo Te hace, maldito loco Hey, bling, bling, Carapacho Hey Yo no te lo meto porque yo no estoy borracho Bling, bling, Carapacho Yo me siento cilantro ancho Solamente de envao viejo papito, vamos allá Carapacho Uy Yo no te lo meto porque yo no estoy borracho Bling, bling, Carapacho Yo me siento cilantro ancho Peluri, Happy Uno, dos, tres Síguelo Datando cuarto a ninguno se le ve Dj Adonis Dale manri la para, amigo ¡Dale manri la para mío! ¡De ustedes me quitan! 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 ¡Siguelo! Y ese bajo Y ese polo che Con ese mismo gra No me hable de eso Ustedes no están gastando De lejos están boceando No lo estamos escuchando Es que no estamos en poner pero Estamos haciendo gira Y gastando dinero Estamos haciendo gira Estamos haciendo gira Y gastando dinero Estamos haciendo gira Estamos haciendo gira Esto en vivo Tembo viejo mix Vamos allá ¿Dónde está la hueva Que no la hueva Dios hueva Ni única mía En vivo No tienen mujeres bacanas No andan en vainas bacanas No beben bebidas bacanas Hablamos mañana Que ustedes son Síguelo No tienen mujeres bacanas No andan en vainas bacanas No beben bebidas bacanas Esperate No No me veas si no es En vivo Póme tu beso pa'lante 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 Sigue la Tony Sigue la Tony Ellos están sofocados Viven tirándome y yo buscándome, tan sofocado y mentirándome, y yo buscándome, pero no pierdo mi tiempo con gente que están atrás, tan atrás, tan atrás, tan atrás, yo no pierdo, ¿Le gusta el chabertón en Bani mío? Gente que están atrás, riquito, atrás, tú estás atrás, Manito el gallo, tú no tienes nada, la gente de Boston que están frías, mi amor, 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 están atrás, no se supieron bucayos, todavía la típico, gracias papá, Yakuza, que está puesta pa' mandarme pausa, me pusieron una tabla, yo estoy confiando, por eso es que el tipo me tira, pa' que a mí bleh bleh, que no es de calamina, estoy atrás de mi casa, pa' que no tenga vecina, pero que se vea bien, pa' que se mate la vecina, tú estás loco, ey. Ellos están sofocados, viven tirándome, y yo buscándome, están sofocados, viven tirándome, y yo buscándome, pero no pierdo mi tiempo con gente que están atrás. Atra, tra, 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 tra. Síguelo para San Pedro, pa' ya. ¿Se le gusta Lulú, mía? ¡Acuñá! ¡Uy! ¡Chegate, chegate, 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 chegate! ¿Te acuerdas de esas? Ahí te vanos todos en olla, ya, coño. Deja de hacer paquete, 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 paquete. Deja de hacer paquete, 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 paquete. Yo, yo, yo estoy en la silla, tú no te la silla. Yo estoy en la silla, tú no te la silla. Yo estoy en la silla. Esto va para YouTube hoy mismo. Yo voy a subir de una vez. Vamos allá. Ricardito, el molleto mío. Tú estabas en la silla, pero te quiste en la silla. Yo estoy brillando para la mi puta quilla. Deja de hacer paquete, 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 paquete. Deja de hacer paquete, 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 paquete. Con ese afuera que el musicólogo empezó, ¿eh? Cantamos lo verdadero cuarto en la licoteca. Paquete, 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 paquete. Lo que tenemos es verdadera, mamichula. Ustedes no tienen nada. ¡Dámale con flow ahí! ¡Ja, ja, 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 ja. Estoy aquí, estoy aquí. Porque fue que me di cuenta, que no hemos besado. Porque fue que me di cuenta, porque fue que me di cuenta, porque fue que me di cuenta, que nadie lo... Pues rapidito, picaíto. Ahí vamos allá de una vela esquioja. ¡A Donny, dale! Pa' que bote el cuero, que no hemos besado. Pa' que bote el cuero, que no hemos besado. Pa' que bote, pa' que bote, pa' que bote el cuero, que no hemos besado. Pide el patraje del tono y callejero. Ellos saben que yo soy el arreglista. Que no hay un drum que yo no acople. Que no hay un sample que resista. Abran el telón, llegó el artista. Súbele un chido el VPN para que Tengo un chismo de su y la vaina Los resultados críticos, publico en las revistas El rap dominicano tiene prisa Yo soy el arquitecto veterano, juego a la ruleta suiza Cachucho, tita y tiza, mano de chiquito riza Cachucho, tita y tiza, mano de chiquito riza Cachucho, tita y tiza, mano de chiquito riza El arquitecto veterano, juego a la ruleta suiza Porque, porque me di cuenta, que no hemos pesado Porque, porque me di cuenta, porque, porque me di cuenta Porque, porque me di cuenta, que nadie lo hace a mí Para que bote el cuero, para que bote el cuero Y no hemos pesado, para que bote el cuero Es la gente de Cristo Rey Ahí ten de ustedes, tengan Para que bote el cuero Y no hemos pesado, pide, 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 pide Para que el tope callejero ¡Súbelo! Y que ya no debó Para que bote el cuero Y que ya no debó Para que bote el cuero Y que ya no debó Para que bote el cuero Uno, dos, tres, ahí Tú estabas como en Y te descarriate Y como un cochevo Te dejo a vivir a ti Tú estabas como en Y te descarriate Y como un cochevo Te dejo Solamente el embau, viejo, mana Soy un sonólogo Sesólogo Así que maniobre la pata Que llegó tu ginecólogo Quítate la licra Que cuerecita te ve Mardita, mardita, mardita Te llega el corazón Te puya, te puya Con el dejo grande Que no tiene uña Si te rompiste un parte Hazte un trasplante Te me encaramaste Y te dejo a vinarte Yo no sé qué te pasó Pero cochebomba Como un coche que explotó Pero cochebomba Yo no sé qué te pasó Pero cochebomba Como un coche que explotó Pero cochebomba Dale Sigan pidiendo Picaíta y vamos allá Y como un cochebomba Te dejo a vinarte Recuerda que esto va pa' YouTube De una vez Suscríbete al canal DJ Adoni A poner nada más Dembo, vieja escuela Dembo, viejo Te acuerdas de este, mira Tengo el sonido de la lata 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 Atención los tigres Que le están dando baño de oro A la cadena Tiene que tratar De ponértela después A las 8 de la noche Te la está poniendo En la tarde A las 12 del día A las 3 de la tarde Y se ve igualita Que falsa de lejos Ayúdate mi amor Demonia Coge Que tú cojero Porre de la raza Que raza con dos Coge Que tú cojero Canti, 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 canti Coge todo Coge Que tú cojero Porre de la raza Que raza con dos Coge Que tú cojero A ti te encanta Caio Yeah Es el sonido Mami Que te ponen Tengo el sonido De la lata Ya sal Del closet Quítate la pasta Tengo el sonido De la lata Ponte Sesi Seguimos en Viva Papi, la izquierda va a bailar, mira. Invita a tus amigas que yo tengo la mata. No, 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 no. No lo piense. Síguelo. Atención los que son de barrio, vamos a prender el pachuche. La vecina se sofoca cuando prendo el pachuche. La vecina se sofoca cuando prendo el pachuche. La vecina se sofoca cuando prendo el pachuche. Pero nadie dice nada cuando lo prende hasta Leonel. Cuando lo prende hasta tu mujer. Cuando lo prende hasta el coronel. Cuando lo prende hasta tu marido. Deja uno en el... Es la normal chiquito, vale. Ya me digo. Síguelo ahí picaito, ni picaito. Atención las mujeres que no necesitan un hombre pa' pagar su renta con la mano pa' arriba. Deja verla ahí, ven, 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 ven. Yo no tengo que salir en tu revista, yo no tengo que me haga video. Pero cuando yo subo a tarima a ustedes le meto el dedo. Yo no tengo que salir en tu revista, yo no tengo que me haga video. Pero cuando yo subo a tarima a ustedes le meto su dedo. ¿Y jeffrey se busca? No. ¿Simonie viaja? No. ¿Quién es su mujer? Uy. No. ¿No? No. ¿Y manric se busca? No. ¿Vontana viaja? No. ¡Uy! Tienes sus mujeres. eh. Kiko Flow dale. Sube pa'l VIP que te voy a brindar una Rose Vébetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el FTE Sube pa'l VIP que te voy a brindar una Rose Vébetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el FTE Y no le pare que yo tengo el FTE Y no le pare que yo tengo el FTE En pícate de la botella no beben vaso Que aquí en mi coro todos tienen su mazo No somos razos como aquellos que pa' que le dure me venga el paso Después de aquí nos vamos pa' mi apartamento Tú con tu amiga trancado en el aposento Segan primero del club, no te miento Que todo lo que yo hago es todo el mundazo pa' ver Sube pa'l VIP que te voy a brindar una Rose Vébetela como que tiene sed Se está gozando, va pa'l VIP que te voy a brindar una Rose Vébetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el FTE Yo no tengo que salir en tu revita Yo no tengo que enviar a video Pero cuando yo subo a tarima A ustedes le meto el D Chegué, ahí está, ahí está Yo no tengo que salir en tu revita Yo no tengo que me haga video Pero cuando yo subo a tarima A ustedes le meto el Cui Ojalá Y que te dé pa' Ey, cuidado Yo te lo traje pa' que te dé Pa' que lo mate Y te marre Ojalá que la nota no te dé pa' problema Y que te dé pa' beber Cuenta conmigo cuando tú vayas un río Que yo tengo lo mío Y de pa'lante compra y que ustedes van a mío Los que no se viran, salud, vamos allá Pa' que te dé pa' tiras piedras Que te dé pa' eso Pa' qué Pa' eso Que te dé pa' eso Pa' que te dé pa' tiras piedras Que te dé pa' eso Pa' qué Pa' eso Uno, dos, tres, cuatro Dale Me están tirando piedra a la luna Saco el dembow duro Que estoy soltando Vamos allá Piedra a la luna Es que no son los mejores Ña, Ña Cosí como no Ña, Ña Positivo o negativo Ña, Ña Cosí como no Ña, Ña Estamos en José O' Paná Y solamente Dios no para en este coro Somos duros Le gustamos hasta tu hermana No quiero que tú te asustes Cuando escuches la mañana Que el manyau está sonando Atención, Carlos Solí, mío Si quieres tirar y a lo que te dé la gana Tú me tiras DJ Prada Y conmigo coge fama La bella Katy, adiós Nicole mía Yo coge fama Suelo Demasiado fuerte El que me tira Melo, ma Ey Y el que no me tira Mama también Y el que me tira De la fama Y el que no me tira Mama también Ellos son los mejores Ña, Ña Cosí como no Ña, Ña Positivo o negativo Ña, Ña Oh sí, cómo no Ña, Ña Tú el que ha venido de barrio Que se ha superado conmigo Cantando este disco así Mira Yo, yo volaré Y llegaré Donde muchos no me quieren ver Llegar legal Yo creo que yo no tengo rival Yo creo que yo no El que se ha buscado de una manera u otra Tiene sus haters siempre ¿Sabes lo que usted le va a decir? Mire palomo el diablo Cheque Yo cogí lucha Yo cogí un trozo de lucha para donde estoy Un trozo de lucha para ser quien yo soy En el pasado no encontraba el camino Y ahora sepa donde voy Yo cogí un trozo de lucha para donde estoy Un trozo de lucha para ser quien yo soy En el pasado no encontraba el camino Y ahora sepa donde voy Yo voy palante Sin nadie que me detenga Yo está conmigo Y el que quiera problema que venga Javi rumba Y el que quiera problema que venga Dale bellacona para que te acuerdes de Ramón Emilio Pal Fabio pa allá Uy El que quiera perder su tiempo que nos aconseje que lo que estamos en fiesta hoy ¡Siguelo! Soy una volanta Y pinto sicario Soy una volanta Que lo que él quiere Que yo me desacate Que lo que él quiere Que yo me desacate Que es lo que quiere que yo me desacate. Que es lo que quiere que yo me desacate. Que es lo que quiere que yo me desacate. Que es lo que quiere que yo me desacate. Le cual a banda p'etomi WaT jaot al de chuleta. Préndalo Prendalo Coño, ¿y cuándo acaban a abrir esta discoteca? Yo estoy taquillado ya Ya me hace falta ver a las mujeres de jueves a domingo En la misma discoteca con hombres diferentes ¡Cállate a Donnie! ¡Dale! Yo quiero que sepan Que el dembow no es cualquier cosa El dembow es un género Y donde se habla del dembow ¡El que está gozando! ¡Salud a Miami! No me dejo todo el reggae, tú lo quieres No me dejo todo el reggae, tú lo quieres Bulto, 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 bulto Yo sé que a ti te gusta cuando suene No me digas a mí que no te guste Una madura de ahí, chequea, ahora espérate Bulto, bulto Yo sé que a ti te gusta cuando suene No me digas a mí que no te guste ¡Alza a ti para el encante! Bulto, uno, dos ¡Pá atrás! Hay muchos que no aguantan la presión del chamatito Yo cojo mucha lucha pa' ganármelo chelito Creen que tengo miedo cuando los problemas evito Yo tengo mi tabla y esto no es de mito Desde el barrio soy, del barrio vengo Me siento bien con lo poco que tengo Lo que yo tengo, gracias a Dios lo tengo Y no me canso, yo no me detengo Así ven lo de César Quiero que no aguantan la presión Y entonces que no me mire Que le voy a pasar por el lado Con el bloque tengo pa' que me tiren Se está gozando, ¿verdad? Quiero que no aguantan la presión Y entonces que no me mire Que le voy a pasar por el lado Con el bloque tengo pa' que me tiren Me critican porque vivo bien Hablan de mí porque como Porque mi familia está bien Y yo me veo bien también Solamente el que fuma hierba Con la mano pa' arriba Deja verlo ahí Eso no es nada Eso es legal Hay un par de sitios ya Másame ese blunt Pásame ese blunt Ellos como hierba Ellos fumo hierba, 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 ellos fumo hierba para nadie Síguelo para allá atrás, Donnie El que no fuma hierba, que fume hooky ya Suave Grave, 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 grave Fuego al tabaco, fuego al tabaco Grave, 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 grave Uno, dos, tres Los tijerones con los pistolones Y los bacanos con los cadenones Y las mujeres con los jipetones Esto es Cristo Rey Los tijerones con los pistolones Y las mujeres con los jipetones Los bacanones con los cadenones Esto es Cristo Rey Aquí en mi barrio se vacila siempre y nunca hay un stop Hay discoteca, colmadones, billar y licor stop La gente está quillao porque me estoy buscando otro y siempre salgo ligado Y después lo explotó todo Y no me culpen a mí porque en mi barrio Siempre voy con nalga, grande y hielo Le gustó el morenaje ese mío Le gustó el negro Siempre voy con nalga, grande y hielo Anormal, ¿eh? Esto es Cristo Rey Barrio de sicarera y maldad Donde nunca hay pa' comer Pero sí pa' vacilar Los tijerones con los pistolones Y los bacanos con los cadenones Y las mujeres con los jipetones Esto es Cristo Rey Los tijerones con los pitolones Y las mujeres con los jipetones Los bacanones con los cadenones Y esto es Cristo Rey Bye, 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 bye Amiga, amiga de mi banda De mi hilo Me desafinaste Solamente en vivo DJ Adolivo Amaya De mi banda Tempo y es escuela, na' más Hilo Me desafinaste Con ese palo Riquito, súbete, baby El que se acuerde de esto Le voy a cien dólares Son cien, ¿eh? Y siga Súbelo Mándame el cash up Dinofia Síguelo Si tú eres un celular Te tengo una tarjeta De larga distancia Como yo vivo lejos No bajen Como a ven en ambulancia Ven cogiendo Toma, toma De tu suavario Mi cabeza choca Mami, ya estoy El que está borracho Con la mano pa' arriba Déjalo, ahí, ahí Muchacho Es que estoy borracho Es que estoy borracho Mami, en vez de hacer el amor Vamos a ser muchachos Es que estoy borracho Es que estoy borracho Mami, en vez de hacer el amor Vamos a ser muchachos Y esta, esta Uno, dos Tom, tom, tom Mami, chino Rumba, fiesta Manga, chúmpala Manga, chúmpala Manga, chújala Manga, chújala Atención callejera VIP Manga, manito Alex Abu Dhabi Manga, chújala Manga, chújala Manga, chújala Manga, chújala La mala en Nueva York Chújala Gente del Bro, la gente de Manhattan Manga, manga Washington High, what's up Manga, chújala Esta noche yo quiero una mala Una palipita Que se desacate con el coro Está bien ahí, ya verdad Después seguimos poniendo Malembo, viejo Vamos a gozar, nos vemos Vamos a ver Uno, dos, tres Cuando tú estés en la cabaña Trancado, nada más se oye Qué rico ha estado Ariscón Manga, chújala 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 Señora, estamos pa' YouTube Atención, tienen que coger pa' allá De una baixa Manga, manga, manga Manga, manga, manga Tembao, viejo mix Volumen 1 Que se bañe en cuera Con el coro Que cuando lleguemos a la cabaña Nada más se oirá Muchas gracias a todo el que está apoyando Los saloneros Los barberos Todo el que va por un coro Y de una vez pone DJ Don en YouTube Muchas gracias Mándenme los reportes por mi Instagram Lo voy a subir todo Nos vemos señores, muchas gracias ¿Seguimos en qué seguimos? Díganme ustedes ¿En qué seguimos? Díganme ustedes ¿En qué seguimos? Ok, está todo Fuego ¿En qué seguimos? ¿En qué seguimos? Gracias por ver el video.